Vemos el tema sanitario, como crítica calificaron la situación en la región metropolitana a las autoridades. Una de las comunas donde se ha registrado una importante alza de contagios por COVID-19 es en la comuna de Santiago. Queremos hablar sobre este tema, nos acompaña para eso su alcalde Felipe Alessandri, con quien ya tomamos contacto. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí en 24 AM. Buenos días, Carla. Efectivamente, en Santiago en la última semana se nos ha duplicado el número de casos activos y frente a eso, la medida, la autoridad necesaria, sentimos que es preventiva, es temporal, como decía el ministro, pero además que es necesaria. Yo sé que es súper doloroso, angustiante para muchos, pero mejor cuidarnos ahora para poder tener un verano algo más tranquilo. Alcalde, ha habido colegas suyos, otros alcaldes que han sido súper críticos de estas medidas, que dicen que fue en consulta, que dicen, bueno, el alcalde Carter trató hasta del grinch al gobierno diciendo que aquí lo que se busca es arruinar la Navidad. ¿Qué le parece ese tipo de reacciones? Usted tiene una línea distinta y dice que esto es algo necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque hemos visto el número de contagios que hemos tenido. Santiago tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, 142 días, que fueron durísimos para el adulto mayor, para los jóvenes, para los emprendedores, para toda la población. No queremos volver a fase 1, no queremos volver a una cuarentena. Y para esto, las medidas del gobierno, que también son un golpe fuerte, especialmente para el comercio, entendemos que son necesarias. ¿Por qué? Porque si continúa el número de contagios con la velocidad que se estaba propagando, lo más probable es que en enero vuelva un cierre completo nuevamente de la ciudad. Y ahí no hay comercio, no hay vida social, no hay parques, no hay diversión, no hay deportes, no hay nada. Lo único que van a ver van a ser muertes. Y perdónenme por lo claro que estoy diciendo, no queremos más fallecidos por COVID. El municipio ya ha tenido que despedir a algunos funcionarios muy queridos. Ha sido muy duro para todos. Y frente a eso, esta medida del gobierno es temporal, dijo el ministro, se va a evaluar el 21 de diciembre. Es preventiva para que no se siga propagando tan rápido el virus, pero es necesaria. Y los números en la región metropolitana todas son críticas. Yo entiendo, y hemos tenido reuniones con muchos alcaldes, por ejemplo, de San José de Maipo decía, yo acá no tengo casos activos, pero quiero ser solidario con mis pares. Porque entiendo que la fiscalización es mucho más fácil cuando es toda la región y no tenemos esas divisiones. Recordemos que a Santiago lo dividieron en mitad, era algo casi absurdo. Y hoy día, en cambio, la autoridad sanitaria, que son los expertos, han dicho, miren, vamos a cerrar regiones completas para una mejor fiscalización y para que entre todos nos cuidemos. Y eso yo creo que va en la línea correcta. ¿Qué tan útil o efectiva puede ser una medida como esta? Usted dice, vamos a encerrar, pero uno se pregunta si realmente Santiago y todo el resto de las comunas de la región metropolitana están cerradas. Basta darse una vuelta por centros comerciales, por el transporte público y ver que de lunes a viernes, al menos, alcalde, la gente va a Piñada igual, hay aglomeraciones. Las terrazas, además, en esta oportunidad están abiertas porque así se permitió y fue una modificación. ¿Usted cree que alcanza esto para bajar, por ejemplo, las cifras en su comuna? Bueno, el fin de semana lo vamos a ver porque en la semana, efectivamente, como usted señala, de lunes a viernes puede funcionar el comercio, los restaurantes únicamente en las terrazas con un metro de distancia a las mesas pueden funcionar. Vamos a verlo mañana, pero ya se ha dicho hasta el cansancio. Aquí el mejor remedio para el coronavirus es la responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos entre todos. Yo sé que es muy difícil. Acá tenemos en Santiago problemas de hacinamiento, tenemos vecinos que viven en 35, en 40 metros cuadrados. Yo sé que es complejo con 30, 35 grados quedarse en la casa, pero es la única forma. No existe otra mientras no llegue la vacuna. Mañana vamos a ver si efectivamente la población mayoritariamente ha cumplido. Yo veía ayer noticias de Francia, un país desarrollado en Europa, donde el toque de queda, incluso para la Navidad y el Año Nuevo, es a las 8 de la noche. Esto no es algo únicamente de Chile, de Latinoamérica, es del mundo entero. Y frente a eso yo recojo lo que está haciendo el ministro París, la subsecretaria Daza y los esfuerzos que está haciendo el gobierno para contener la propagación. Pero esto depende de la responsabilidad individual. Como decía el alcalde de Pesó de San José de Maipo, solidaridad y empatía. De esto nos cuidamos entre todos. Más que una fiscalización en cada esquina o en cada cuadra, esto es responsabilidad individual. ¿Y usted sería partidario de medidas más estrictas? Algunos se preguntan si Santiago, con este aumento de casos y este cambio, además, en la tendencia, no debería volver a cuarentena total. Ustedes estuvieron mucho tiempo en cuarentena total, de las más largas que ha tenido la región metropolitana y nuestro país. ¿Usted se abre a ese escenario, alcalde, si es que es necesario? Esa es una resolución que toma la autoridad sanitaria. Por eso yo apelo a la responsabilidad de mis vecinos que, en términos generales, el residente de Santiago ha tenido un comportamiento muy responsable a que nos cuidemos entre todos para no tener que retroceder. Lo tendrá que determinar la autoridad sanitaria, pero yo creo que, efectivamente, si cumplimos con todas las exigencias de la fase 2, somos extremadamente responsables. El uso de la mascarilla, las sanitizaciones, la fiscalización que van a estar haciendo Carabineros, el Ejército, la autoridad sanitaria, colaborados por el municipio, yo creo que no va a ser necesario tener que encerrarnos nuevamente. Sería muy, muy duro, especialmente para los niños, para los adultos mayores que han llevado la peor parte en toda esta pandemia. Sí, y muy duro también desde el punto de vista económico. Sabemos las implicancias que tiene el cerrar completamente. ¿Usted es partidario o no ve que hay una contradicción cuando, por ejemplo, se está pensando en tener protocolos especiales para ferias navideñas durante los fines de semana, cuando, al mismo tiempo, se le pide a la gente que se quede en casa? Hoy día da la impresión de que no se puede renunciar o no hay una renuncia, como si la hubo en un momento, a ese factor económico, porque, además, el propio sector gastronómico, el sector turismo, empiezan a decir, para nosotros no es sostenible cerrar nuevamente. Por eso, es difícil buscar ese justo equilibrio, por eso hemos conversado con el gobierno y les pedimos que las ferias navideñas puedan funcionar en la semana, ya que nos negaron la posibilidad de que se pudieran abrir fines de semana en un horario más extendido, separando todos los puestos de dos metros de distancia, incluso algunas ferias que nosotros teníamos, por ejemplo, en la estación Mapocho, las vamos a sacar y se va a instalar en un lugar al aire libre, otras zonas en las plazas, los puestos van a estar distanciados, incluso dos metros se van a estar sanitizando en forma permanente y únicamente de lunes a viernes. Son medidas preventivas que estamos haciendo con un gran esfuerzo, sabemos el dolor en la parte económica para muchos, pero aquí la discusión que ha estado siempre es que está primero la parte económica o la salud, y yo me inclino con la salud, con todo el dolor que eso conlleva. Por eso en Santiago el Consejo Municipal aprobó la compra de tarjetas para poder entregar a vecinos tarjetas por 25 mil pesos que vienen a reemplazar en parte una caja de alimentos, porque sabemos que hay vecinos que lo están pasando muy, muy mal, y quizás el gobierno ya lanzó este bono navideño COVID, podríamos evaluar para los días de enero si esto sigue una tercera caja de alimentación. Sí, alcalde, precisamente hay otros alcaldes que están pidiendo ayudas, ayudas sobre todo para las personas que puedan quedarse en su casa y cuidarse, y también para los rubros más afectados como el gastronómico. Había muchos emprendedores que por el estallido social primero, después por la pandemia tuvieron que cerrar, tuvieron una tremenda afectación, lograron abrir reinvirtiendo en muchos casos en terrazas, por ejemplo, en tener una nueva infraestructura, y que hoy día ven con mucha preocupación la posibilidad de que se vuelva a cerrar, por lo menos en esos rubros. ¿Usted cree que el gobierno debería acompañar todo este proceso con mejores y mayores ayudas para esos sectores y también para las familias, por ejemplo, de Santiago? Por supuesto que sí, nosotros ya hemos hecho grandes esfuerzos municipales, le autorizamos las terrazas en el sector de las tarrias, en el sector del matadero de placer, hay una ruta gastronómica maravillosa que lamentablemente sábado, domingo o ahora van a tener que estar cerrados, lo hemos autorizado a funcionar miércoles, jueves, viernes, pero no es suficiente, frente a eso creemos que el gobierno tiene que ayudarlo, porque para ellos el golpe primero, el estallido social, luego la pandemia, y ahora ha continuado la violencia, vimos el otro día los videos como en las tarrias arrasaron con las mesas, anoche tuvimos nuevos incidentes, es el rubro gastronómico, hotelero, turístico en Santiago, y los pequeños locales lo han pasado muy mal, el municipio ha tratado de ayudarlo en todo lo que podemos, pero falta una inyección de recursos frescos, eso es lo que estamos esperando, se ha hecho algún esfuerzo en el sector denominado zona cero, pero no ha sido suficiente, tenemos que ayudarlos con más, porque lo peor que nos puede pasar es que estos emprendedores de mucho esfuerzo tengan que bajar sus cortinas, porque finalmente ahí pierde la ciudad, ahí pierde finalmente Chile, y sobre todo las familias que tienen una ilusión de salir adelante. Bien pues alcalde, vamos a seguir bien pendientes de lo que pase en Santiago, en su comuna, que ha sido la que más ha crecido el número de casos activos en las últimas semanas en la región metropolitana, y a ver si es que estas dos semanas surten su efecto o no, y si hay que endurecer, o bien, ojalá así sea, flexibilizar algunas medidas para las fiestas, no lo sabemos aún. Le queremos agradecer por esta entrevista, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días.